Don Víctor Buenas tardes compañeras y compañeros diputados y diputadas quisiera compartir parte de la labor que realizamos como legisladores de las distintas bancadas más allá del ejercicio del trabajo en las comisiones y la curul en una Costa Rica que está demandando sin duda algunas oportunidades en una Costa Rica que no pierde la esperanza de seguirse construyendo en democracia quiero traer a colación algunos ejemplos de lo que es la estrategia de trabajo territorial de generación de empleo a partir de iniciativas comunitarias basadas en los principios y valores de la economía social solidaria y que sin duda alguna tienen como denominador común la creación de empleo, la creación de oportunidades y fundamentalmente el propiciar capacidades autogestionarias para que se puedan generar iniciativas en los propios territorios que vengan a paliar situaciones de pobreza y desigualdad el primer ejemplo tiene que ver con el pasado 15 de abril aquí recientemente Asociación de Desarrollo Integral de la Fortuna de San Carlos esfuerzo que debo decir multipartidario esfuerzo multifracción esfuerzo en donde confluyen diputados y diputadas conscientes de que hay que buscarle salida y creación de oportunidades sin banderías políticas y más bien inspirados en el derecho que le asisten a las comunidades a organizarse y que en forma autogestionaria puedan tomar la bandera de la producción solidaria y de la producción comprometida con un desarrollo sostenible y con equidad estoy hablando de ADIFORT Asociación de Desarrollo Integral de la Fortuna de San Carlos que a partir de este 15 de abril y después de 47 años de existencia exitosa da un paso más en la capacidad emprendedora y con apoyo de la Banca Social, del Banco Popular y específicamente del Fodemipime a partir de una articulación interinstitucional hace posible la compra o más bien el financiamiento para la compra de un centro de acopio que va a venir a fortalecer las actividades que ya viene emprendiendo hace más de 47 años en forma exitosa esta Asociación de Desarrollo Integral Debo acá indicar sin ninguna mezquindad la participación y el aporte decidido de la compañera Araceli Segura de la fracción del Partido de Liberación Nacional quien sin duda alguna a la par de compañeros como el compañero legislador Javier Cambronero nos hicieron la alerta de la necesidad de auxiliar y de prestar los ojos a desarrollos de esa naturaleza hoy podemos decir que ADIFORT es un ejemplo concreto de economía social solidaria en donde una asociación de desarrollo integral asume actividades productivas vinculadas con la responsabilidad ambiental el tema de la reutilización el reciclaje y desarrollos turísticos sostenibles como es el tema de la Catarata de la Fortuna de San Carlos como si fuera poco también tenemos que celebrar en este mismo mes de abril la firma también de la transferencia que hace posible a 83 productores y familias de Guatuzo Upala y Los Chiles para que adquieran la planta láctea de Copelactios defendiendo 83 familias sus puestos de trabajo e indicando que con un apoyo institucional articulado de instituciones que realmente estén comprometidas junto con la comunidad organizada en empresas asociativas de economía social solidaria pueden efectivamente contribuir a la estrategia nacional de empleo y pueden de esa manera demostrar que hay eficacia en el traslado de recursos en el caso de Copelactios los productores compran la planta industrial para poder tomar en sus propias manos como lo hizo allá hace más de 50 años Copelagri en Pérez Celedón con respecto al beneficio de café de la familia Dent o como lo han hecho otras comunidades organizadas en forma asociativa tomen sus manos con el apoyo de FOMIPIM y la banca social del Banco Popular la producción para ir al mercado con mayor valor agregado esos son los resultados concretos del trabajo constante con el distinto esfuerzo de las distintas visiones políticas y sin mezquindad alguna debo indicar también que complace llenarnos de esperanza cuando viajamos a los Bajos del Toro este fin de semana compañeros de la fracción del Partido de Liberación Nacional también a ver cómo enfrentamos la situación que angustia a la comunidad Bajos del Toro que clama a través de la cooperativa Copelabajo del Toro por desarrollar un proyecto de sostenibilidad turística y ambiental en esa comunidad de igual manera con compañeros como Gerardo Vargas Rojas vamos a la zona sur con el compañero Humberto vamos a la zona esta de Acosta que bonito es ver efectivamente que con el esfuerzo mancomunado y precisamente poniendo las banderas en el lugar donde corresponde y solamente el norte que es una Costa Rica más equitable y más sostenible podemos dar respuesta en apoyo a una forma tan maravillosa de organización como es la economía social solidaria basada en la comunidad organizada gracias a la banca del popular gracias al inder y gracias también al resto de instituciones que lo han hecho posibles como el MAC muchas gracias presidente gracias a la banca